Vive Bolivia. 20 minutos, Ruxala, te aviso de cualquier cosa. Buenas noches, mi nombre es Ruxala Señas y trabajo en Videma, en Bolivia. Y bueno, nosotros estamos enfrentando este nuevo reto de trabajar el tema de la necesidad de pasar de un nivel de extractivismo moderado, digamos, en Bolivia, ojalá una nueva era de post-extrativismo y superar el patrón primario exportador que nosotros hemos recibido de herencia desde la Colombia. Me gustaría mucho centrarme en el tema de hidrocarburos, aunque también voy a hablar de algunos otros recursos, pero el tema de hidrocarburos es un tema, digamos, bastante particular en Bolivia porque hemos tenido todo un cambio con el tema de la nacionalización, que sí me gustaría comentárselos y un poquito abundar en el tema para que podamos tener una discusión y una idea clara respecto de esto y a partir de eso ver cuáles son las perspectivas hacia el futuro en el tema extractivista en Bolivia. Como introducción, en principio quisiera contarles que Videma ha empezado y tiene esta iniciativa de trabajar respecto del post-extrativismo a partir de ciertas actividades que ha realizado con el CLAYS a través de esta organización, con otras organizaciones a nivel regional, han estado en cursos, seminarios y una serie de actividades, digamos, que han generado bastante inquietud en la sociedad, no solo boliviana, sino de otros países como vemos ahora. Y este es un poco de los antecedentes, digamos, con los cuales Videma viene trabajando en el tema del post-extrativismo. Y justamente Videma se preocupa por la promoción del desarrollo sostenible en base de políticas de cambio de las modalidades insostenibles de producción, consumo y distribución. Básicamente quiere decir, nos preocupamos en a ver por dónde podemos caminar para llegar a un modelo de desarrollo alternativo, ojalá, en un futuro próximo. Ahora sí, entrando un poco más en el tema, el tema extractivista en Bolivia, por supuesto tiene mucho que ver con el tema minero y con el tema hidrocarburos ahora. En el tema de los hidrocarburos, ustedes recordarán el año, la década de los 80, ha sido una década bastante particular para nuestros países, porque vienen todas las, una serie de medidas impuestas a partir de los regímenes, digamos, neoclásicos o neoliberales, como queramos llamarles, de ajuste estructural de primera y segunda generación, a partir de los cuales se privatizan todas aquellas empresas en las que el Estado había estado trabajando, en las que habían estado en manos del Estado, y son privatizadas, en Bolivia se llama capitalización, se privatizan sectores estratégicos de la economía nacional, como ser hidrocarburos, como ser el tema telecomunicaciones, otros sectores más. A partir de eso, bueno, evidentemente esto a partir de un régimen de concesión, lo cual quiere decir que, si bien el recurso que está debajo de la tierra sigue siendo propiedad del Estado boliviano, a partir de que sale de la tierra, es propiedad de las empresas privadas transnacionales que van a trabajar a suelo boliviano. Evidentemente eso era a través de contratos y de regímenes de concesión, se les daba el derecho de explotación y a partir de eso las empresas privadas tenían el control de los recursos y los podían vender, definían precios y definían mercados. A cambio de eso, ellas pagaban unas regalías bastante módicas, en el caso de Bolivia eran en promedio del 18% y esos eran básicamente algunos otros impuestos, que por cierto, generalmente no los pagaban, y ese era el sistema fiscal existente dentro de ese régimen que existía en Bolivia en ese momento. No sé si ustedes, me imagino que de alguna manera, más o menos lo conocen, el año 2003 hay un quiebre en este modelo que viene desde muchos años atrás, sin embargo en 2003 se da la denominada Guerra del Gas en Bolivia y el presidente de ese entonces, Gonzalo Sánchez de Lozada, es sacado del gobierno y con ese quiebre, que no solamente es el quiebre para un sistema económico, sino también para un sistema político de participación y de definición de temas sociales, muy, muy importante en Bolivia. A partir de eso, se define una agenda que se denomina la Agenda de Octubre. En esa agenda de octubre está la necesidad de recuperar nuevamente de las manos de las transnacionales el hidrocarburo que había sido dado en concesión a las empresas transnacionales. Entonces, el año 2003, digamos que se toma la decisión, el pueblo sale a las calles y reclama la devolución de los recursos que eran de los bolivianos. En ese momento, se empieza a generar, bueno, a partir de eso hay toda una historia política, nuevas elecciones, hay tres presidentes de por medio que también son sacados del gobierno debido a que querían seguir manteniendo los mismos sistemas y finalmente llegan las elecciones del año 2005 donde gana el partido que había generado, que había apostado por esta agenda de octubre, que es el partido de gobierno actual, el movimiento al socialismo, que en realidad en ese momento era el instrumento político de las organizaciones sociales y generan una apuesta por no solamente recuperar los hidrocarburos sino ponerle un objetivo a esta recuperación de los hidrocarburos. Es decir, la apuesta era recuperamos los hidrocarburos, pero ¿para qué? ¿Cuál es el sentido de recuperar? Uno era el recuperar la soberanía, uno era el tema de la dignidad, que sí se había luchado y se había manifestado en las calles. Pero el otro tema también era necesitamos salir de la pobreza, necesitamos desarrollar nuestro país en términos de equidad, en términos de justicia y ahí lo que se manifiesta dentro del programa de gobierno en ese momento, en los momentos iniciales, digamos, de la entrada al gobierno de Evo Morales, está la generación de un fondo productivo a partir de los recursos que se habían recuperado o que se pretendían recuperar en ese momento de los recursos de la renta a los hidrocarburos. Entonces, esto en principio tiene un fin, tiene un objetivo y es generar el desarrollo a partir de un fondo para desarrollar el tema productivo. Llega el año 2006 y a través de un decreto supremo, el número 28.701, que se denomina Héroes del Chaco, se recuperan todos los campos petroleros y toda la producción, en realidad se las recupera y no las recupera el Estado, es decir, las recupera el pueblo de Bolivia. En la Constitución Política del Estado está, y ahí está la SICA en particular, los hidrocarburos, cualquiera sea en el Estado en el que se encuentren o la forma en la que se presenten, son de propiedad inalienable e imprescriptible del pueblo boliviano. Constitución Política del Estado, artículo 359. Esta no es una diferencia de fondo, vamos a ver tres características principales del proceso de nacionalización. Uno es la recuperación de la propiedad y esta característica no es una característica de forma, no es una característica de fondo, debido a que no solamente, ya les digo, no es solamente un tema de ejercicio de la soberanía, sino además es la posibilidad de poder definir nuestros mercados, nuestro precio, nuestras inversiones, haber también tomado además las responsabilidades de dirigir un sector y definir una política energética que pueda beneficiar al bien común. Esa era la consigna en ese momento. Se cambia entonces de régimen, ya no hay más un régimen de concesión. En estricto, ningún recurso estratégico podría tener un régimen de concesión. Eso dice la nueva Constitución Política del Estado del 2009. Esto es evidente y es efectivo en el sector de hidrocarburos. En el sector de hidrocarburos se cambia del régimen de concesión a un régimen de prestación de servicios. Para poner un ejemplo, el régimen de prestación de servicios consiste en que la empresa que va a explorar o explotar físicamente el recurso no tiene propiedad en ningún momento del producto que sale de la tierra. En boca de pozo, término técnico, pero de donde sale el hidrocarburo va a un lugar donde se puede distribuir el mismo hidrocarburo y en ese momento pasa a manos del gobierno, del que administra los recursos del pueblo de Bolivia. En ningún momento tiene la propiedad o puede tener ningún tipo de propiedad las empresas transnacionales. Les decía que les voy a dar un ejemplo. Cuando uno quiere construir una casa, por lo menos en Bolivia, se contrata una persona que es un contratista y se le dice cuando vienes por favor me construyes mi casa, quiero que mi casa tenga tales dimensiones, tales cuartos, tales características. Ellos traen a su gente, compran los materiales, construyen la casa y ese es una especie de contrato de prestación de servicios. En el momento en el que esta persona ha terminado de construir la casa, en ningún momento ha tenido la propiedad y en ningún momento puede tener la propiedad. El propietario es uno que le está mandando a hacer algo que nos, prestar un servicio que nosotros le estamos demandando. El mismo esquema es con el tema de los hidrocarburos, evidentemente con las diferencias técnicas que esto requiere, pero es básicamente lo mismo. Son contratos que se han firmado en el año 2006 en los cuales se define que el único que puede primero operar en cualquier lugar de la cadena es la empresa estatal de hidrocarburos y la única que puede además firmar contratos de prestación de servicios siempre deben ser de prestación de servicios es también esta empresa estatal. Esta empresa estatal entonces define todas las acciones que tienen que ejecutar las empresas transnacionales respecto de la extracción, comercialización y todas las operaciones petroleras que se requieren en el país. El segundo rasgo importante digamos dentro de la nacionalización de los hidrocarburos es el sistema fiscal. cómo se modifica el sistema fiscal y aquí tengo un pequeño cuadro que es bastante ilustrativo digamos tenemos todo este rectángulo que representa el total de los ingresos y los ingresos brutos que se obtienen con la venta del gas. El Estado boliviano recibe el gas lo vende a la Argentina lo vende al Brasil o lo interna en el mercado interno por eso recibe un ingreso y ese total del ingreso es todo el recuadro todo el rectángulo este desde acá como en todas las operaciones petroleras o como les mencionaba al construir la casa el contratista va y compra los materiales que son sus costos después son sus costos de producción que son devueltos exactamente igual en la misma en la misma lógica aquí tenemos las líneas de los costos que son los costos de exploración extracción o lo que lo que tuviera que desarrollar la empresa estas son las dos entonces son los costos operativos y los costos de capital es decir las inversiones y los costos de operación el recuadro este de verde son las utilidades que se le da a las empresas que sigue siendo un costo es igualito al contratista le pagó por sus servicios es exactamente lo mismo en este caso se le paga por los servicios a las empresas y se tiene una utilidad promedio se ha calculado una utilidad promedio para calcular todo esto hay un modelo matemático para cada uno de los campos cargados con toda la realidad y con toda la información de los campos que se generan y que había hasta ese momento la diferencia entre los ingresos totales y los costos desde el punto de vista del estado es todo esto todo este recuadro recuadro lo denominamos nosotros renta petrolera esa renta petrolera ahora es digamos de los bolivianos es administrada por el gobierno por el ejecutivo por quienes manejan la cadena productiva y eso era esa era la utilidad excedentaria que ganaban las transnacionales todo eso era lo que las transnacionales se las sacaban de ahí digamos hay un 18% que si nos nos daban como regalí pero todo el resto se lo sacaban las empresas petroleras aduciendo que había un riesgo enorme en la industria petroler riesgo que por cierto ya estaba en los costos entonces toda esta renta petrolera ahora es del estado boliviano la característica una de las características más importantes de esto además de que la renta petrolera es de los bolivianos administrada por el estado es que dentro de esto que ya es el estado boliviano están las regalías y están los otros impuestos que terminan siendo ya no una forma de luchar por recibir más renta que le pertenecía antes a la transnacional eso era antes captar más renta a través de impuestos era a partir del régimen de concesión en este caso como es un régimen de prestación de servicios y toda la renta es ya del estado el tema de las regalías y de los impuestos termina siendo ya solamente una forma de distribución de la renta ¿por qué? porque como toda la renta es del estado el estado dice bueno aquí están las regalías que les reparto a los departamentos productores a los municipios a las universidades el impuesto el impuesto a los hidrocarburos que igual son repartidos entonces esa es la otra diferencia importante adelante porque ya están cinco minutos aquí cabe sin embargo la pregunta de entonces hacia dónde vamos para qué ha sido realizada la nacionalización cuál es el fin de la nacionalización y debería ser que la recuperación de la propiedad a través del ejercicio de la soberanía las decisiones deberían haber estado dirigidas al bienestar colectivo que nosotros llamamos el vivir bien que tiene el mismo sentido conceptual del bien vivir en el Ecuador ¿no? hacia eso deberíamos habernos dirigido ¿cuáles son las perspectivas en el sector de hidrocarburos? Bolivia tiene muchos beneficios no voy a leer todo eso porque ya no tengo tiempo pero tiene muchos beneficios a partir de la nacionalización como haber salido después de 40 años de un déficit fiscal crónico a un superávit fiscal durante muchos años y muchas otras muchos otros beneficios como también algunos problemas como la falta de participación y control social dentro del ejercicio de esta soberanía de los recursos naturales sin embargo como sector extractivo el objetivo el objetivo mayor de la nacionalización se ha ido diluyendo lastimosamente ¿no? se ha ido diluyendo en el paso de los años y ahora es el extractivismo en sí mismo el objetivo es decir el generar más renta el tener más ingresos el seguir acumulando y eso hace que lastimosamente el horizonte entonces ahora sea ser más extractivistas y más extractivistas y eso no tiene límites ¿no? entonces lastimosamente digo porque si nos hubiéramos acordado cuál era el fin último de pronto habría un límite en la necesidad de seguir viendo proyectos extractivos con un costo socioambiental muy grande ¿no? tiene también algunas otras perspectivas como la dependencia del déficit fiscal como la el ejercicio del poder monopólico de esta empresa estatal sobre y respecto de los problemas socioambientales con las comunidades indígenas es decir se ha ido realmente diluyendo toda la toda la visión que se tenía respecto del fin de la nacionalización pasaremos adelante por favor esto que pasa en hidrocarburos está este cambio de objetivo lastimosamente también se hace una realidad en el sector de la minería y con sus propias características diferentes en el sector de la suerte ¿no? en el sector de la minería no ha habido ningún cambio el régimen sigue siendo un régimen de concesión sigue siendo un régimen de apropiación privada pero con otras características de apropiación privada de la renta pero con características bastante diferentes del sector hidrocarburos debido a que la configuración social de los actores dentro de este sector es diferente es decir hay cooperativistas que son miles hay pequeños mineros y hay también y mucho menos pero la gran minería ¿no? sin embargo básicamente se ha mantenido lo mismo que se tenía en épocas pasadas y la soya ahí sí tenemos un gran problema porque a partir de que se legalizan por así decir la producción de los transgénicos el tema de la soya empieza a expandirse de una manera realmente muy importante dentro del territorio de Bolivia entonces digamos que a grosso modo de manera muy rápida sí podríamos decir que la perspectiva en Bolivia con sus diferencias y sobre todo con la diferencia muy muy especial en el caso de los hidrocarburos evidentemente va hacia aumentar el nivel del extractivismo en ese gobierno sin embargo aunque estas sean las perspectivas también en la gente en el imaginario colectivo en las organizaciones sociales está la noción de que tenemos que alcanzar el vivir bien de que tenemos que frenar esa necesidad de seguirle extrayendo sus recursos a la Pachamama es decir en nosotros está esta necesidad igual hemos repasado un poco cuáles son cuáles han sido los beneficios evidentemente tiene algunos muchos muchos problemas seguir siendo extractivistas entonces al final necesitamos reflexionar sobre lo que queremos hacer ahora estamos hemos dado un paso importante con la recuperación de los hidrocarburos de pronto eso es algo que en Bolivia entendemos que tenemos que seguir haciendo con otras con otros sectores el ministro de minería por ejemplo en algún momento había hablado de nacionalizar la minera San Cristóbal entonces entendemos que si es el camino por ahí sin embargo hay que aprender algunas lecciones que nos quedan de la nacionalización de los hidrocarburos y esas lecciones podríamos básicamente resumirlas en las necesidades para alcanzar un post extractivismo un nivel de post extractivismo y es el primero la necesidad de definir claramente el objetivo pero esta vez y esa es la segunda condición que haya no solamente un consenso sino un conocimiento una asimilación una asimilación por parte de la sociedad y por lo tanto y para eso necesitamos generar consensos por suerte en Bolivia esto de generar consensos sobre todo en temas sensibles en temas grandes en temas nacionales no es tan difícil ha ocurrido en 2003 ha ocurrido después con el gasolinazo no sé si ustedes se acuerdan del tema pero lanzaron un gasolinazo y toda la gente se volcó a las calles y se iba a volcar más y el gobierno se dio cuenta y tuvo que retroceder la medida evidentemente en este tema la gente tiene bastante claridad al respecto entonces lograr esa claridad respecto de los objetivos para seguir avanzando en ponerle un límite al tema del extractivismo y tercero evidentemente en otros sectores recuperar esta soberanía que lo hemos hecho en hidrocarburos después desarrollar espacios de control social y fiscalización eso también está en la constitución política del estado sin embargo no se han definido los mecanismos las maneras en las que la sociedad va a poder fiscalizar y controlar y participar además en la toma de decisiones de temas importantes y temas grandes de política como por ejemplo el tema de la política energética finalmente este definir un objetivo y generar consensos automáticamente le pone un límite a los proyectos extractivos no solamente aquellos que son de alto costo socioambiental que en el tema de hidrocarburos minería son la mayoría sino que además no seguir pensando en que aunque no no sean muy dañinos para el ambiente o para la sociedad ya no haya necesidad de seguir haciéndolo y hacia eso vamos en que sobre todo para el caso de los hidrocarburos en este caso para que no tengamos que seguir siendo tan dependientes de la renta petrolera de la renta de los hidrocarburos se ha planteado o se está planteando ahora el debate generar un fondo soberano de riqueza esto nos permitiría no solamente la estabilización de ciertas variables macroeconómicas en el país sino además nos permitiría generar una renta vitalicia para vivir de los recursos actuales de los hidrocarburos sin tener que aumentar más proyectos extractivos para seguir teniendo la misma cantidad de renta que tenemos en este momento entonces bueno como es un mecanismo y existen otros mecanismos para parar y ponerle límite al tema del extractivismo eso es a grandes rasgos lo que quería contarles gracias muchas gracias Roxana me toca ser un poco pesada con el tiempo pero